No, don Toño, mire, ¿sabe a qué nivel saqué? El... Sí, exactamente. Unos diez. De la banqueta, le voy a dar unos diez arriba. Pero ya de la banqueta de acá, el acabado. No pude arremendar, don Toño, porque si no, nos queda bien alta. Aquí ya está muy alta, como ya estaba ese cimento de piedra. ¿Cómo está? No está. Sí, bien ahí. Aquí no hay más lápiz. Ah, sí, pues hay que detallarlo. Ya ve que queda perfecto, pero... Y ahí no, nos falta una mocheta, don Toño. ¿Y levantarlo? Y las tres arriba. Y pues nada, pues ya, este... No te detallarlo. Pero es lo que... ¿Puedo tomar esa bala? Obvio. Sí, lo que vas a hablar, don Toño. Sí, porque aquí yo creo que... No te voy a hacer un par de... No te voy a hacer un par de... Sí, yo creo que... ¿Cuánto, una, no? Sí, nomás. No es otro tapón, no estamos hablando de algunos cien bloques. Sí, a ver, no te voy a hacer. No, no, no. Aquí tienes, para que quédate. No, no, no. Aquí tienes, para que quédate. No, no. Aquí tienes, para que quédate. No, no, no. Y aquí tienes... Gracias. Gracias.